Bienvenidos hoy al seminario video explicación del ESIM 252, dispositivo para control remoto y monitorización GSM. El ESIM 252 es un dispositivo GSM GPRS capaz de controlar dos relés de salida a través de llamadas perdidas o mensajes SMS con confirmación de la activación del relé mediante también una llamada perdida o un mensaje SMS. También permite notificar los cambios de estado en 5 entradas digitales a través de una llamada perdida con un fichero de audio personalizable o mediante a través de un mensaje SMS. Las prestaciones del dispositivo son las que veis en esta transparencia. Dos salidas mediante relé de 0,24 voltios y 1 amperio, 5 entradas digitales, 4 de ellas a nivel bajo y una a nivel alto. La posibilidad de contador de pulsos en las entradas, hasta 5 usuarios administradores para configurar el equipo o recibir alertas ante los cambios de estado de las entradas. Tres modos de configuración mediante el envío de mensajes SMS a través de un USB y a través de GPRS vía internet. En todos los casos debemos acceder con un password o PIN de 4 dígitos que programaremos. El equipo dispone de un log de eventos descargable de forma local o remotamente, hasta 1000 eventos. Tenemos la posibilidad de grabación de ficheros de audio que se reproducirán al notificar los cambios en las entradas digitales a través de las llamadas que realiza el propio dispositivo. Y también tenemos la posibilidad de conectar un micrófono para oír lo que sucede en las proximidades de dicho dispositivo. Aquí veis en forma de tabla las especificaciones que veíamos antes. Es un sistema con un modem 4 y banda, con dos salidas, en modo normalmente abierto. Y respecto a las entradas, como decíamos, teníamos 4 a nivel bajo y una a nivel alto. El nivel bajo es de 0 a 16 voltios y el nivel alto es de 5 a 50 voltios. Y las salidas también, perdón, las entradas pueden ser normally open o normally closed. El sistema para configurar el dispositivo, aparte de mediante el envío de mensajes SMS, lo más sencillo es a través de la propia aplicación de software del propio fabricante que se denomina Eldes Config Tool. Para utilizar esta aplicación deberemos seguir los pasos que aquí se describen. Instalaremos la última versión del Eldes Config Tool desde la web del fabricante www.eldes.lt. Alimentaremos el dispositivo SIM252 con un alimentador externo con salida que tenga de 10 a 24 voltios de continua. No hay problema de polaridad. Conectaremos un cable USB desde el ordenador al dispositivo. Esperaremos a que Windows detecte el nuevo dispositivo. Y entonces arrancaremos el software en Eldes Config Tool. Pincharemos sobre la conexión por USB al dispositivo y tendremos que cambiar necesariamente el password por defecto del valor 0000 a cualquier otro que nosotros queramos. En caso de que no lo hagamos, el dispositivo no guardará los cambios realizados en la configuración. Si hemos realizado todo esto, tendremos que aparecer en nuestro ordenador la pantalla principal de Main Settings. En esta pantalla, como veis, podemos configurar en esta parte los 5 usuarios administradores. Estos serán los 5 números de teléfono que por un lado podrán activar los relays y por otro también recibirán los SMS o llamadas de notificación del dispositivo. Aquí tenemos otros parámetros a destacar que es también la posibilidad de que se envíen las alarmas y las recuperaciones de las alarmas a todos los usuarios de forma simultánea o bien que empiece por el primero. Si el primero no lo puede recibir, envía el segundo y así sucesivamente. También podemos habilitar que el sistema envíe un SMS cuando arranque con información de que se ha arrancado, de que ya ha cogido la conexión GSM-GPRS. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos el log de eventos, debemos habilitar el log de eventos, podemos borrar el log de eventos y podemos traernos o bajarnos el log de eventos. Como dijimos antes, esto se puede hacer de forma tanto local cuando estamos conectados por USB al dispositivo como remotamente a través de Internet. En el SMS password, este es el PIN de cuatro dígitos que debemos haber modificado, podemos seleccionar el lenguaje de los mensajes SMS y aquí podemos habilitar un test periódico en donde podemos decir que el dispositivo nos envíe un SMS para simplemente notificarnos que está vivo cada día o cada X días a una hora determinada del día. Si no queremos que nos envíe este SMS por no gastar este consumo, entonces simplemente pondremos en Frequency Days el valor de cero. Aquí veis explicado lo que os he comentado en la captura anterior, simplemente veis aquí un ejemplo de un log de eventos en donde tendríamos la fecha y aquí, por ejemplo, cambios que han producido de configuración, las entradas, la 1 o la 2 que han cambiado de estado, a OFF a ON o incluso llamadas que han hecho que un control haga un cambio a OFF, un relé de salida o un cambio a ON. Si vamos ya en el detalle de las entradas digitales, esta sería la captura de la configuración de cada entrada digital, recordemos que hay 5, o sea que esta pantalla la tendríamos multiplicada por 5 para cada una de las entradas digitales, lo primero que podemos hacer es habilitar la entrada, después tenemos el Input Delay, el Input Delay es un tiempo en milisegundos en que se ha de permanecer el cambio de estado para que se dé la alarma o el restore de la alarma como activo, es decir, es un tiempo de guarda o un tiempo de protección entre glitches. Si desde que cae, por ejemplo, el valor o el nivel en una entrada y al cabo de 600 milisegundos permanece todavía bajo, entonces se activará la alarma. Si al cabo de 100 milisegundos vuelve a subir porque ha habido un glitch, entonces no se activará la alarma. Para cada una de las alarmas, veis aquí que tenemos el Alarm Even y el Restore Even. El Alarm Even es el evento de alarma y el Restore Even es el evento de restauración de la alarma. Es decir, si tenemos una entrada que está habitualmente a nivel alto, pues cuando caiga a nivel bajo será el evento de alarma y cuando vuelva al nivel alto será el evento de restauración, dijéramos, de la alarma. Por lo tanto, para cada una de las alarmas y para el evento de caída de alarma y de restauración de alarma, podemos configurar para los cinco usuarios administradores individualmente si queremos que este evento nos provoque el envío de un SMS, lo colocaríamos en la parte derecha, o bien el envío de una llamada perdida lo tendríamos en la parte izquierda. Y lo mismo para los eventos de Restore. En el caso de que queramos notificarlo mediante SMS, aquí podremos configurar en este cuadro los mensajes de texto que nos va a enviar en el caso de evento y en el caso de restauración de la alarma. Por lo tanto, aquí donde pone Zone 1 Alarm, pues podremos poner aire acondicionado o caído, fallo de alimentación, etc. Aquí tenemos el estado por defecto de la entrada, que puede ser Normally Open o Normally Closed, y también podemos habilitar un contador. Este contador lo podemos habilitar de forma que cuando haya contado un determinado número de veces, nos genere también el evento. Aquí tenéis explicado lo que estábamos viendo en la captura anterior. Entrando un poco más al detalle de las entradas digitales, hemos visto que los circuitos deben cerrarse al común o GND para las entradas Z1, Z2, Z4 y Z5, que son aquellas activas a nivel bajo, y a VCC para Z2, que es aquella activa a nivel alto. Y, como decíamos antes, el Counter Status indica el número de pulsos que activan la entrada. El tiempo entre pulsos es infinito, es decir, no tenemos una ventana en la que debemos reconocer un número de pulsos para activar la alarma, sino que continuamente estará contando. Aparte de las entradas, ya hemos visto que teníamos dos salidas mediante relé. De nuevo vamos a ver la captura de lo que sería la configuración de una de las salidas. Tendremos dos capturas como esta, cada una para las salidas. Las salidas mediante relé se pueden controlar o bien mediante llamada o bien mediante SMS. Si empezamos mediante llamada, lo que estaremos haciendo aquí, definiendo es esta salida en concreto, para cada uno de los usuarios, la acción que queremos realizar y la duración de dicha acción. La acción puede ser o bien toggle, toggle significa cambiar el estado del relé, si estaba cerrado pasará abierto, si estaba abierto pasará cerrado. O turn off es abrir el relé, o turn on que es cerrar el relé. Luego tenemos la duración, si lo queremos activar o cambiar el estado de forma indefinida, lo dejaremos a cero. O bien podremos definir que queremos activar el relé durante dos horas y diez minutos, por ejemplo. Aparte de esto, podemos configurar la confirmación que nos envía el sistema. La confirmación, al mismo tiempo, puede ser mediante una llamada o mediante un SMS. En el caso de que sea un SMS, lo que haremos es nos enviará un mensaje notificándonos el cambio efectivo del relé. Y si es una llamada, aquí veis que tenemos dos parámetros, que son la duración de la llamada para el caso en que el relé está activado y para el caso en que el relé está desactivado, o sea, está cerrado o está abierto. Por lo tanto, si hemos activado el relé y le hemos puesto la confirmación mediante una llamada, nos realizará una llamada de duración dos segundos. Si por contra hemos desactivado el relé, esta llamada durará ocho segundos. Hemos de tener en cuenta que si tenemos un contestador con un tiempo de salto muy rápido, nos puede enmascarar esta información si queremos realmente discernir si hemos recibido una llamada de dos segundos o bien de ocho segundos. Al final veis en la parte inferior que tenemos el estado de la salida por defecto. Es decir, cuando arranca el dispositivo podemos hacer que los relés estén activados o no activados. Aquí os explicaba lo que antes hemos comentado. Las salidas también se pueden actuar mediante relé. En este caso enviaremos un SMS para activar el relé. Y la confirmación igualmente nos podrá venir también mediante un SMS o mediante una llamada. El mensaje que hemos de enviar para activar el relé es el que veis en estos ejemplos, donde XXXX es el pin de cuatro dígitos, esto es un espacio en blanco, pondríamos C1 para el relé 1, C2 para el relé 2, dos puntos, ON o OFF. Y luego si no ponemos nada es indefinido o podemos indicar el tiempo que queremos, por ejemplo, activar o desactivar el relé. También en vez del texto C1, C2, podemos usar el nombre definido en output name en la pantalla anterior. En este caso el output name era relé 1, pues en vez de C1 podemos escribir el mensaje relé 1 o otro que sea para nosotros más indicativo. Las salidas mediante relé, aparte de activarse on demand, dijéramos, mediante una llamada o mediante un SMS, también las podemos controlar con un scheduler interno, con un temporizador. Por lo tanto, para cada una de las salidas podemos poner un start time, una duración y el estado de la salida. Y la confirmación de cuando se ha iniciado el start time o cuando ha finalizado el end time, es lo que se llama el start even o el end even, lo podemos enviar a los usuarios que queramos, confirmándolo vía SMS o vía llamada perdida. En esta pantalla podéis ver que aquí podemos grabar los 5 ficheros de audio y estos 5, perdón, en total son 10 ficheros de audio, 2 ficheros para cada una de las entradas, para el evento de caída de alarma y el evento de restauración de alarma. Por las 5 entradas son un total de 10 ficheros. Los grabamos simplemente en nuestro ordenador con un micrófono, lo podemos reproducir con un altavoz para ver cómo ha quedado y al final deberemos necesariamente pinchar sobre el save all new audio, que lo que hace es grabar todos los mensajes de audio en nuestro dispositivo para que posteriormente puedan reproducirse. Podemos grabar mensajes de hasta 36 segundos y es importante decir que cuando el dispositivo detecta un cambio en una entrada y nos realiza una llamada y nos reproduce, por ejemplo, este fichero de audio, si nosotros no colgamos la llamada y tenemos conectado, por ejemplo, un micrófono a la electrónica del dispositivo, el micrófono a ser externo, podremos oír lo que sucede en las inmediaciones del dispositivo con una duración de hasta 36 segundos. A continuación tenemos una pantalla de menor interés porque sería para integrar este dispositivo en un sistema centralizado Kronos o EGR100 a través de GPRS o GSM. Típicamente estos dispositivos se usan para controlar de forma autónoma. En la siguiente pantalla tenemos las configuraciones generales, en donde quizás lo más importante sea la parte del audio settings de GSM, la ganancia del micrófono y el nivel de audio, la parte de GPRS donde tenemos un APN, un usuario y un password y donde nosotros debemos activar la opción de Remote Server Options para poder conectarnos de forma remota al dispositivo como veremos más adelante. Y luego también estos parámetros de Remote Server Options que debemos mantener al valor por defecto. El último punto que vamos a ver es cómo configurar remotamente el dispositivo. Para configurar remotamente el dispositivo necesitamos o tenemos unos requisitos previos que son haber entrado los parámetros del APN, username y password del operador móvil de la tarjeta SIM. Nuestra tarjeta SIM obviamente deberá permitir la conexión de datos. Haber marcado la opción Remote Server Options. Marcar, perdón, esto en lo que se referiría al dispositivo. Lo que tenemos que hacer entonces es arrancar el LDL Configuration Tool que habíamos utilizado para conectarle localmente y marcaremos la opción Remote Connection Setup en la pantalla inicial. Seleccionaremos el tipo de dispositivo, en nuestro caso el SIM 252, y seleccionaremos Connect to Remote Server. En este momento tendremos que enviar un SMS con el pin espacio stconfig desde un usuario administrador al dispositivo. Si todo funciona correctamente el dispositivo nos contestará con su email, con un SMS con su email. Y entonces tendremos que entrar este email en un campo dentro de la configuración remota. Pincharemos en Connect y si todo es correcto, a continuación entraremos el pin de acceso y ya estaremos conectados remotamente al dispositivo. Y un log nos mostrará el progreso de la configuración. Una vez estamos conectados de forma remota, la interfaz del programa es exactamente igual que la que teníamos localmente. Y podremos hacer exactamente las mismas configuraciones y los mismos pasos. Puede ser útil, por ejemplo, para conectarnos remotamente, cambiar ciertas configuraciones o incluso obtener el log de eventos que no podemos recuperar localmente si es un dispositivo ubicado en un sitio poco accesible. El contra es que tenemos que habilitar los datos y tenemos que ir en cuenta con el consumo de datos que podamos tener en nuestra SIM. Y con esto hemos acabado la presentación de hoy. Gracias por vuestro tiempo y espero veros en próximos vídeos. Gracias por ver el video.